Música Gracias de nuevo por seguir con nosotros en este Cerca de Ti, gracias por estar con nosotros este martes. ¿Qué tal ha ido el puente? Bueno, pues seguimos trabajando con ustedes en la mente y el cuerpo. Comenzamos por la mente. Beatriz Morán hoy nos hace jugar girando figuras. ¿Averiguarán ustedes qué figura se esconde tras la última opción? Pues vamos a ello. Nos lo cuenta y nos lo explica Beatriz Morán. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Soy Beatriz Morán. Seguimos trabajando la mente, activando la tope y vamos con ejercicios de lógica. Vamos a trabajar con figuras. Figuras que van a rotar y lo que tengo que buscar es cuáles de las figuras que os muestro es el resultado de la rotación que os propongo. Vamos a verlo primero y lo vamos a explicar. Lo tenemos que entender bien. Tengo una figura que se compone de varios semicírculos. No importan en realidad los semicírculos, la figura es siempre igual. Lo que van cambiando son los colores de los semicírculos o de los arcos. ¿Lo veis? De tal manera que si tengo que localizar qué figura es la resultante de ese giro a 90 de un cuarto de hora, ¿vale? Un cuarto de hora hacia la derecha, entre las opciones que os presento, que son ocho, ¿lo veis? Lo primero que tengo que hacer es visualizar ese giro, esa capacidad de abstracción la pongo en marcha y veo que el semicírculo, un cuarto de círculo, que tengo abajo a la izquierda, va a ir rotando y se va a colocar arriba a la izquierda, ¿lo veis? Por lo tanto, la opción de entre las que tengo sería la ocho. Bien, estamos preparados para el ejercicio. Os presento la figura, recordad, cuarto de hora a la derecha, como las manecillas del reloj, ocho opciones, vuestro tiempo y luego vemos el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego, como hemos visto antes, si yo veo el arco verde, que lo tengo abajo a la izquierda, ahora se me va a colocar arriba a la derecha, ¿correcto? Y la rosa que tenía abajo a la derecha se me va a colocar abajo, pero a la izquierda, ¿correcto? Vamos con una más. Ocho opciones, vuestro tiempo y resolvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! El cinco, lo hemos visto, era sencillo, ¿verdad? Os habéis fijado en los arcos de colores, ese es el truco para ver cómo van girando. Os propongo una más, ocho opciones, primera, pensamos y anotar, si es desde la 1 a la 8, qué número os parece que continúa la serie. ¡Gracias! ¡Gracias! El siete es... Bien, vamos con la segunda opción, fijaros bien, tomar como referencia, por ejemplo, ese círculo rosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la opción sería la 2. Bien, pues por hoy hemos terminado. El próximo día os prometo que vamos a tener algo diferente, pero siempre trabajando razonamiento lógico. Divertiros, ser felices, nos volvemos a ver en el próximo programa. ¡Hasta luego! Bueno, esperamos que ese juego se haya dado bien, es de observar, de imaginar, de pensar, algo que nos gusta mucho encerca de ti. También nos gusta protegerles. Si recuerdan la semana pasada yo decía que le iba a encargar a Laura Urrutia que nos preparara un especial sobre cómo prevenir esas caídas en el domicilio y sobre cómo levantarnos si estamos solos, que también es una cosa a tener en cuenta. Pues Laura nos lo ha preparado muy bien, nuestra terapeuta ocupacional, así que cojan papel y boli para apuntar algunos consejos muy importantes que nos ha preparado. Hola, buenos días, soy Laura Urrutia, la terapeuta ocupacional responsable de las sesiones de terapia ocupacional dentro del programa suscrito entre el Ayuntamiento de Salamanca, Concejalía de Mayores y la Universidad de Salamanca, Área de Fisioterapia y la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Hoy vamos a hablar sobre el protocolo a seguir ante una caída y la forma correcta de levantarnos de una caída. Trabajaremos información relacionada con el protocolo que debemos de seguir, ya sea porque nos hemos caído nosotros mismos o se haya caído algún familiar o alguien que esté cerca de nosotros y la forma correcta de levantarnos cuando hemos sufrido una caída. Solo necesitarás un papel o un bolígrafo y algo para borrar en caso de equivocarte. Este material lo utilizarás para escribir aquellos detalles que te parezcan interesantes. Bien, si se produce una caída, lo primero que tenemos que hacer es actuar rápidamente y disminuir el tiempo de espera en el suelo antes de que llegue la ayuda. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es conservar la karma, tranquilizarnos nosotros si es que nos hemos caído nosotros o tranquilizar a la persona que se haya caído. Lo segundo que tenemos que hacer es pensar antes de actuar. No levantarnos enseguida ni levantar a la persona enseguida. Lo tercero que debemos hacer es realizar una inspección visual y verbal. ¿Qué significa esto? Debemos buscar signos o síntomas de lesión y preguntarle a la persona cómo está, está bien, le duele algo, cree que puede levantarse. Lo cuarto que debemos hacer es actuar. Levantar a la persona del suelo siguiendo una serie de pasos. Si la persona está inconsciente, no mover. Si vemos alguna deformidad llamativa, tampoco podemos moverla. Nunca debemos de tirarle de los brazos para levantarla, ni agarrarnos a objetos móviles para tratar de levantarle o decirle que se agarre a algún elemento móvil para que se levante. Bien, si está inconsciente, lo primero que tenemos que hacer es colocarle en la posición lateral de seguridad. Giraremos a la persona hacia la izquierda para permitir que respire correctamente. También lo que tenemos que hacer es soltarle la ropa que le queda apretada al cuerpo. Por ejemplo, el cinturón, una corbata si es que lleva, la camisa desabrochándole un par de botones. Tampoco debemos darle de comer ni de beber. Si está consciente, si hay sospecha de fractura de un hueso o de lesión cerebral, no le debemos mover. En este caso, lo que tenemos que hacer es no levantarle y pedirle que no trate de levantarse. Llamar al 112 y esperar a que llegue la ayuda. Y mientras esperamos a que llegue la ayuda, si tenemos una manta o un abrigo o mismamente una chaqueta, lo que vamos a hacer es taparle mientras lo tranquilizamos. Bien, si no hay sospecha de fractura de hueso o de lesión cerebral, preguntaremos si cree que es capaz de levantarse por sí solo. Y en caso de que no, le ofreceremos nuestra ayuda. ¿Cómo podemos ofrecerle nuestra ayuda? O bien le ayudamos a levantar o bien le daremos una serie de pautas verbales de cómo debe hacerlo correctamente, dándole nuestro apoyo solo si es necesario. Muchas veces nos caemos y estamos solos. Si no nos duele nada, ni creemos que tenemos ninguna lesión y pensamos que somos capaces de levantarnos por nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es seguir el mismo protocolo que he mencionado ahora, mantener la calma, analizar la situación y actuar. Para levantarnos bien debemos realizarlo de la siguiente forma. Bien, la forma correcta de levantarnos es la siguiente. Imaginaos que nos caemos y nos caemos mirando hacia arriba. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de girarnos para quedar boca abajo, si es que no nos hemos caído mirando hacia abajo. Para ello debemos de doblar la pierna derecha si es que queremos girar hacia nuestro lado izquierdo o bien doblar nuestra pierna izquierda si lo que queremos girar es hacia nuestro lado derecho. Yo en mi caso voy a girar hacia el lado derecho. Para ello llevaré mi brazo izquierdo hacia el lado derecho y mi cuerpo acompañará el movimiento para quedarme boca abajo. Una vez estemos boca abajo lo que tenemos que hacer es llevar una de nuestras rodillas, la que más fuerte creamos que tenemos, hacia nuestro pecho, apoyando bien las manos en el suelo para quedarnos en posición de gateo. Una vez estemos en posición de gateo o a gatas, gatearemos hacia un elemento que esté a ser posible fijo. Yo en mi caso voy a acercarme a una mesa. Aquí os quiero señalar el hecho de que el elemento esté fijo o bien sujeto al suelo. Tenemos mucha tendencia a tratar de levantarnos ayudándonos de un mueble o apoyándonos en un mueble que no está sujeto a la pared. Esto puede provocar que el mueble se caiga hacia nosotros y que las consecuencias sean mayores. Bien, una vez nos encontremos frente al elemento en el que nos vamos a apoyar, tenemos que poner nuestras manos en este. Bien, con el apoyo bien de las dos manos, tendremos que sacar la rodilla de la pierna que creamos que tenemos más fuerte o que confiamos más en que nos va a ser más segura. Yo en mi caso levantaré mi pierna derecha y una vez en esta posición y sin soltarnos del elemento en el que nos hemos agarrado o nos hemos apoyado, llevaré mi peso a la pierna que he apoyado, en mi caso la derecha, para levantarme. Una vez nos hayamos levantado y nos sintamos realmente seguros, ya podemos quitar las manos o los brazos del elemento en el que nos hemos apoyado, esperaremos un par de segundos para ya poder iniciar a caminar. Y hasta aquí la actividad de hoy. En ella hemos estado viendo la forma correcta de levantarnos tras una caída y el protocolo que debemos de seguir en el caso de que alguien de nuestro entorno o alguien que esté cerca de nosotros se caiga. Pues muchas gracias a Laura Urrutia por prepararnos esta sesión especial y ustedes ya saben un poquito cómo prevenir esas caídas en el domicilio y cómo levantarse si fuera necesario para estar ágiles, para no caernos, para levantarnos bien, que hay que hacer mover el cuerpo, hacer ejercicio y es lo que toca ahora, vamos con una nueva sesión, van a necesitar dos sillas y también un libro o un cuaderno un poco rígido que toca mantenerlo en equilibrio, así que vamos para allá, vamos con nuestros fisioterapeutas. Hola a todo el mundo y bienvenidos a una nueva sesión de equilibrio. Mi nombre es David y él es Jorge y ambos somos fisioterapeutas, los cuales somos los encargados de impartir junto a otros compañeros el programa de equilibrio y otros programas en diferentes centros. Este programa surge de un convenio entre la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca y el área de fisioterapia de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca. En el día de hoy vamos a trabajar el equilibrio y para ello nos vamos a ayudar de dos sillas que estén a una distancia de unos 5 metros. También vamos a utilizar un cuaderno o un libro para hacer algún tipo de ejercicio y vamos a añadir alguna tarea cognitiva mientras realizamos los ejercicios de equilibrio. Entonces sería recomendable que la sala donde vayamos a trabajar esté despejada y tener una bote de agua cerca para hidratarnos al finalizar la sesión. Para comenzar con el calentamiento comenzaremos dando pasos laterales hacia la izquierda, daremos dos pasos, haremos un giro de 180 grados y daremos dos pasos hacia la derecha. Volveremos a hacer un giro de 180 grados, daremos dos pasos a la derecha, vuelta otra vez un giro, 180 grados y dos pasos. Repetimos este ejercicio otra vez, así que comenzamos. Dos pasos a la izquierda, giro de 180 grados, dos pasos a la derecha, giro de 180 grados, dos pasos a la derecha, giramos, dos pasos a la izquierda. Muy bien, continuamos caminando de puntillas en ese sentido. Volvemos de talones. Repetimos otra vez, vamos caminando de puntillas. Volveremos de talones. Muy bien, y para finalizar el calentamiento, vamos a ir caminando con pasos grandes y volveremos con pasos pequeños. Vamos dando pasos grandes, zancadas y volveremos con pasos cortos. Lo repetimos una vez más, caminamos con pasos grandes o zancadas. Volveremos con pasos cortos. Pues como hemos comentado en la introducción, para esta sesión vamos a utilizar dos sillas puestas a una distancia de unos 5 metros. Si la distancia es menor no es ningún problema, pero sería aconsejable. Como primer ejercicio, vamos a empezar sentados en una silla de la que vamos a levantarnos con los brazos cruzados. Si nos fuera muy complicado levantarnos con los brazos cruzados, podemos apoyar las manos. Nos levantaremos, caminaremos de puntillas hasta llegar a la otra silla. Cuando llegamos a la otra silla, giramos y nos sentamos. Nos levantaremos de nuevo, intentando no apoyarnos y volveremos de talones. Giraremos y nos volveremos a sentar. Repetiremos este ejercicio una vez más, es decir, nos volveremos a levantar, caminaremos de puntillas, nos sentaremos e iremos hasta la otra silla de talones después de habernos levantado. Muy bien, para continuar, en el segundo ejercicio vamos a hacer algo similar porque vamos a empezar sentados en una silla en la que para levantarnos nos podremos ayudar o si es posible lo haremos simplemente con los brazos cruzados sobre los hombros. Desde esta posición nos levantaremos y iremos hacia la otra silla dando zancadas. Mientras, con los brazos vamos haciendo aperturas en el plano horizontal. Al llegar a la silla nos sentaremos. Nos levantaremos de nuevo y ahora iremos dando pasos cortos hacia la silla. Recordamos que hay que seguir haciendo aperturas de brazos de brazos en el plano horizontal, es decir, a la altura de los hombros. Realizaremos el ejercicio una vez más. Nos levantaremos, iremos dando zancadas hacia la otra silla, haciendo aperturas de brazos. Nos sentaremos, nos levantaremos y como última vez iremos dando pasos cortos hacia la otra silla. En el siguiente ejercicio vamos a utilizar cualquier libro, cuaderno o revista que tengamos por casa. Vamos a empezar de nuevo sentados en una silla y vamos a llevar el libro apoyado solo sobre una mano. Nos levantaremos, llevaremos el libro, por ejemplo, para empezar en el brazo derecho e iremos caminando sin que se nos caiga el libro hasta llegar a la otra silla donde nos sentaremos. Una vez que lleguemos a la otra silla, cambiamos el libro o cuaderno de mano, nos levantaremos y sin que se nos caiga iremos hasta la otra silla hasta sentarnos. Repetiremos el ejercicio de nuevo cambiando el cuaderno previamente de mano. Nos levantamos, vamos con el cuaderno en la mano derecha y llegamos hasta la silla donde nos sentamos. Lo haremos una vez más hasta llegar a la silla desde donde hemos empezado el ejercicio. Por último, vamos a hacer un ejercicio similar porque vamos a utilizar de nuevo el cuaderno. La diferencia es que esta vez, además, vamos a añadir que se realice una acción cognitiva mientras vamos realizando el ejercicio. Es decir, vamos a ir pensando en diferentes animales mientras lo vamos realizando. Para ello, nos levantaremos, llevamos el cuaderno en las dos manos a la vez y vamos caminando hacia la otra silla sin que se nos caiga. Recordad que mientras tenemos que ir pensando diferentes animales. Al llegar a la otra silla, nos sentaremos. Repetimos de nuevo, cogemos el cuaderno con las dos manos, nos levantamos, nos levantamos y vamos caminando hacia la otra silla. Lo haremos una vez más y ahora lo iremos pensando en colores. Nos levantaremos e iremos caminando hacia la otra silla con la misma posición de brazos y llevando el cuaderno exactamente igual. Nos sentamos, nos levantamos y volvemos al lugar de origen. Para finalizar la sesión, vamos a realizar los estiramientos. En primer lugar, empezaremos con el cuello. Vamos a inclinarla a su lado y pasaremos la mano por encima. Esta mano ayuda a forzar un poco el estiramiento, pero si no llegamos o nos molesta, no pasa nada porque con inclinar la cabeza será suficiente. Después de haber mantenido esta posición durante unos segundos, cambiamos de brazo. Esto es útil para estirar el lateral del cuello. Muy bien, continuamos con los hombros, cogemos las manos y las subimos hacia arriba. Hacemos similar, pero de frente, a la altura de los hombros, como si quisiéramos llegar a algo donde no llegamos. Y para finalizar, nos cogemos de las manos y hacemos una extensión de hombros, es decir, la llevamos hacia atrás. Mantenemos esa posición varios segundos. Muy bien, y vamos a finalizar con las ventilaciones, en las que vamos a coger aire por la nariz al subir los brazos hacia arriba. Bajaremos echando el aire por la boca. Repetimos una vez más, subimos cogiendo el aire por la nariz. Lo echamos al bajar por la boca. Bueno, pues hasta aquí la sesión por hoy. Como veis, se puede trabajar el equilibrio de distintas formas y hacer que estemos pensando en algo mientras trabajamos el equilibrio aumenta su dificultad. Esperamos que la hayáis podido seguir sin problema y que os haya gustado. Pues nada más, así nos despedimos hoy. Mañana le recomendamos no perderse este Cerca de Ti, que ahora que nos han quitado todas las bolsas en todos los establecimientos, seguro que las que solemos llevar se nos quedan un poco pequeñas para llevar todo lo que vamos comprando, ¿verdad? Bueno, atención a la manualidad de mañana. Bolsa hiper mega grande que nos enseña a hacer muy sencilla a Beatriz Morán para todas nuestras compras. Y además se puede reutilizar todas las veces que necesiten. Por supuesto que es el objetivo de este tipo de bolsas. Así que nada, con esa recomendación les dicen los materiales hoy al finalizar 8 Magazine Salamanca. Nos despedimos. Mañana volvemos con todos ustedes. Les esperamos. Seguimos con ustedes. Seguimos Cerca de Ti. Hasta mañana.